Son el mío tus salones, arcoíris la enseñanza, nada escapa a tus lecciones, tonifican la esperanza, alimenta el futuro, milenario del planeta, al servirnos de seguro, reiterando nuestra meta, invitándonos a más, al esfuerzo sin tristeza, das valor y mucho más, elimina la pereza, a los más lindos te agradecen, a la vez que los más flojos giran, duermen, callan, desgregándose los ojos, a la palo está en gloria, cada profe y su talento, inmortales de la historia, al llevar conocimiento, gracias.